hoy donde está la cámara que no la veo oh bienvenido a youtube hoy hoy a un nuevo video reacción el que no se ha suscrito lo invito a que se suscriba que se toma segundo lo voy a estar esperando si te suscribieron de la campanita para que tu no notifiques con ese servidor saca tu nuevo video y el que no te olvido anterior lo voy a dejar ahí el que no me siguen en redes sociales y mi Instagram lo voy a dejar ahí el que guste interesante el que no tiene aquí antes para que puedan ver la diferencia y aquí te les fue ese link abajo en la descripción con cualquier otra información y el que guste y que un saludo para el próximo video solo comenta en la caja de comentarios que se suscribieron y les hago un saludo para el próximo video ya ustedes saben que a los 5 de mis seguidores esa era 4 de ustedes 4 personas 50 dólares 2 personas 100 1 para y ya tiene 200 a su gusto ya ustedes saben pero vamos a esto el hotel de nada vamos a ver que nos trae el hotel en esta vuelta bueno hay que intentarlo hay que intentarlo hay que tenerlo bien puesto el fote tú sabes que es calentón te lo mina no gulto el hombre es picante en el amperaje ni el que me invocan y sube lo malo y vamos a buscarlo para bregarme así de par de que hay que intentarlo pero par de pesos par de mercenes me gusta la escena no bulto heavy 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 ninguno tiene en el amperaje ni el que me invocan y sube lo malo y vamos a buscarlo es que ninguno son de nada la calle vamos a detonar yo se la aprendo de verdad yo la aprendo de verdad ninguno son de nada si me viro multiplico ando en ciento y pico en el carro bien bonito ey de nada de nada de nada de nada de nada de nada la calle vamos a detonar yo se la aprendo de verdad las ponen y las suben básicamente a muchas personas que les gusta frontear que dicen que lo que que yo te la pongo y cuando cuando están de frente se vuelven nada no son de nada por cámara por boca se son pilas de buchu y en personas se vuelven una porquería en poca persona cosa que pasa en la vida real no bulto de nada 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 espérate fotel no lo deje ahora tan temprano oye el fotel no le baja hombre no basta oye oye no falta una barra oye yo lo digo el hombre de que salió ha representado durísimo en barra trayectoria el hombre en verdad es una bestia si me pone el hombre te queda con el cuello vacío bárbaro fatality una moña bacana en el cuello oye ni me has sentido pésamo sé que falleció tu padre muchas bendiciones para ti tu familia y al final del día Dios ve eso estuviste ahí hasta el último día y muchas bendiciones para ti en verdad de corazón sigue así sigue trayendo al público con mucha música buena no de cantidad sino así como esta de calidad suéltala fó es que ninguno son de nada la calle vamos a detonar yo se la prendo de verdad de nada de nada es que ninguno un par de melones feo vayan para el canal del fotel suscríbanse denle like ya tiene 300 mil reproducciones en dos días vamos a llegar al millón que esto está pegado feo no son de nada de nada la calle vamos a detonar yo se la prendo de verdad de nada de nada se la dejo pice yo tan claro soy una tonto no me la ven yo tiro más duro que randy johnson dios mío yo soy una tonto ando más rápido que magic johnson oye vainita clásica vaca bolita magic johnson oye el hombre es una biblioteca viva viviente oye hay mucha gente que hablan porquería pero se miren rapeando los bultos de barras porque mira he visto mucho malo de embocita no me voy a especificar la música son dos minutos y de esos dos minutos el coro vamos a decir por ejemplo de nada de nada yo sé que es el nombre pero de nada de nada se vuelven cantando los dos minutos o de que de que bo 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 ok el coro está ahí pero por lo menos cada bo 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 20 segundos tienen una barra de 10 o 15 segundos 3 o 4 punchline motiva al público que tú dices bárbaro va a seguir te pasaste abusador pero el coro ok está heavy por una discoteca pero barra barra alimenten inyecten no como hace el fotel va a seguir hasta teoría ya lo veo divariándolo hablándome en la que uno semi derrapeándolo hombre le tengo un pollo tiene a todo el mundo contando estoy loco por man el mío para que vean que no es jugando abregame así de par de que hay que intentarlo ninguno tiene el amperaje ni el que me invocan el amperaje el amperaje el amperaje supongo yo como la vaina bien puesta para estar donde está para llegarle tirarle está como está la trayectoria imagínate tienen el movimiento creo que 20 años corrígeme si estoy mal tiene tiempo es una leyenda el hombre siempre va a estar y lo ha demostrado con hechos disciplina y consistencia en cualquier propósito en la vida no oculto el video está sencillo pero está llamativo pero yo no valoro el video tanto yo soy un hombre así de barra ¿tú me entiendes? pero el video está sencillo pero bacano bacano no hay que esforzar la calle vamos a detonar yo se la prendo de verdad de nada de nada es que ninguno son de nada la calle vamos a detonar mi core no la sube no la coge no la sube yo te pongo no la sube yo se la prendo de verdad de nada de nada oye el core es pegajoso contagioso heavy 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 no la prendes no la pones no la sube no dan nota de nuevo la pala tuya una gengada más leo rd una genki mama más otra pegada leo rd productor más duro la república dominicana duro duro en verdad se burló ángelos millones ando con la creencia en la diligencia casi duro 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 oye mira puedo decir que el fote donde hay una cancha no falle ese hombre mira es una metralleta viviente no falla varia el concepto varia el flow te canta un perrico rimpiado una bachata una balada el hombre es versátil duro que usted opina cual fue su barra favorita cual fue su parte favorita que le gustó que no le gustó que otra video reacción le gustaría que yo hiciera y con mucho gusto lo hago ya ustedes saben va va básicamente aquí es el video de hoy y es que no se ha suscrito lo invito a que se suscriba que se toma un segundo lo va a teperar se suscribieron de la campanita para que tú no notifique cuando ese es el video exacto de un video ya ustedes saben stay tuned finally woo woo woo